Estamos aquí en el stand de Convida para probar una bebida que no es muy conocida aquí en nuestro país, pero que cada día está más de moda y viene pegando muy fuerte y es la kombucha, ¿no? Eduardo, cuéntanos un poco. Bueno, pues esta empresa viene de dos chicas de Fregenal de la Sierra, de Badajoz, que conocieron este producto, la kombucha, en California. Allí está muy de moda como bebida social y demás, entonces decidieron traerla a España para empezar a llenar España de kombucha. Cuéntanos un poco qué es exactamente. Es un té verde infusionado, endulzado con azúcar de caña orgánica y fermentado. Se fermenta hasta que se consume ese azúcar que hemos añadido para producir la fermentación y ese azúcar se convierte en enzimas digestivas, vitaminas, ácidos orgánicos. Y como vemos, va ahí de varios sabores, no sé, ¿cómo es un poco, cómo funciona? Tenemos la base de todos los sabores, que es té verde, y con esa base luego vamos añadiendo zumos ecológicos, pues de frutos rojos, de manzana, canela y vainilla, jengibre y limón, zanahoria y cúrcuma. Volvemos a fermentar y esos son nuestros productos finales. ¿Y cuándo o cómo se consume la kombucha? ¿Para comer? La puedes consumir a primera hora de la mañana en ayunas como probiótico, o a lo largo del día como revitalizante, que no energizante, por las vitaminas y ácidos que tiene, o incluso después de las comidas como un digestivo natural buenísimo, gracias a las éximas y a la burbuja natural. O sea que es una bebida que aparte de estar rica, porque yo la he probado, tiene muchísimos beneficios y es importante que se conozca también y que empecemos a beber cosas nuevas. ¿Cómo se introduce en España la kombucha o cómo la acepta el público? ¿Le va bien? ¿Les parece un sabor diferente? Pues la primera sensación es un sabor diferente, pero muy rico, y luego es un sabor que como la gente se va acostumbrando, te quita las bebidas carbonatadas y azucaradas habituales y como te empiezas a sentir mejor, pues el que lo prueba repite. Porque esto sí que, bueno, tiene una especie de burbujitas, pero es por la fermentación, ¿no? No es gas añadido. Exacto, es de la propia fermentación. Y una cosa muy importante, embotellado en vidrio, porque hoy en día con los plásticos que contaminan tanto, tanto al planeta como el mismo producto en sí, es importante elaborar en vidrio. Y vemos por aquí que es esto, no solo es ecológico por elaborar en vidrio, es muy sano y natural. Vemos aquí en la botella, por ejemplo, si podéis ver, que pone que es un producto orgánico, ecológico, vegano, sin gluten, sin lactosa, sin pasteurizar. O sea, ¿es, Eduardo, un producto para todos? Yo siempre digo lo mismo, dentro de las bebidas saludables, es la bebida por excelencia saludable y apta para todos los públicos. No produce alcohol, azúcar residual de índice glucémico bajo, sabores muy frescos y muy ricos, gracias a que no rompemos cadena de frío para que no siga fermentando y sabe vinagre. ¿Cómo está siendo la experiencia de convite aquí en esta feria? ¿Cómo os va? ¿Qué os aporta? Pues la verdad es que nos está yendo muy bien, porque el año pasado, que vinimos por primera vez, la gente no nos conocía. Este año ya vienen, hombre, estáis aquí otra vez, ya vienen directamente a probar porque les gusta el producto. Y sí es verdad que hay un pequeño público que no nos conoce, que nos está viniendo muy bien. Gracias a que estamos creciendo, lo que nos hace falta ahora precisamente es que la gente nos pruebe para que compre en los puntos finales en los que hemos entrado ya. Mira, voy a probarlo, ya que en esta feria Grumet es difícil no probar tantas cosas. Esto que es un poco más saludable, con probióticos, así nos viene mejor. Así que nada, Eduardo, salud con la kombucha y seguimos aquí en el Salón Grumet.